Señor mi Dios Al contemplar los cielos Y el firmamento y las estrellas luz Al oír tu voz En los potentes truenos Y ver brillar el sol en su ser Mi corazón entona la canción ¡Cuán grande es el! ¡Cuán grande es el! Mi corazón entona la canción ¡Cuán grande es el! ¡Cuán grande es el! ¡Cuán grande es el! ¡Cuán grande es el! Mi corazón entona la canción ¡Cuán grande es el! 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 Mi corazón entona la canción Cuán grande es ser Cuán grande es ser Cuán grande es ser